El presidente de la república, Nicolás Maduro, exigió a los gobiernos de Colombia y México aclarar las declaraciones atribuidas al director de la CIA, Michel Pompeo, sobre un supuesto trabajo en conjunto para intervenir y derrocar al gobierno nacional. Yo le exijo, hoy, día de nacimiento de nuestro libertador, al gobierno de México y al gobierno de Colombia que aclaren suficientemente estas declaraciones del director de la CIA y en correspondencia tomaré decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía. El primer mandatario aseguró que el fin de la supuesta intervención es apropiarse del petróleo venezolano.